en este vídeo te voy a explicar cómo puedes solucionar aquel mensaje que aparece de forma emergente con los programas de adobe con este mensaje que nos indica las aplicaciones sin licencia se han desactivado para este problema yo ya les compartí una solución de cómo puedes desactivarlo cómo hacer para que esta ventana no esté saliendo a cada rato ok si no has visto este vídeo te lo voy a dejar en los comentarios de este vídeo y pues aquí te voy a compartir y otra solución que nos está dejando lilu 33 71 que nos está recomendando otra forma de solucionarlo en caso dado que te siga apareciendo este mensaje después de haber realizado el primer vídeo ok y para ello pues lo que tú vas a realizar es irte a la ruta del archivo aquí la ruta del archivo la voy a dejar y lo voy a hacer con otro explorador de archivos que es presionar windows más ok en esta sección pues nosotros lo que vamos a realizar es entrar aquí en la parte del disco local vamos a buscar la parte de archivos de programa aquí lo tengo en esta nos vamos a enfocar en la carpeta que dice com non files entramos en la carpeta de adobe y aquí tenemos el programa el cliente de adobe que es el que se alerta cada rato cada que abrimos el programa de photoshop o cada que abrimos algún archivo que corresponde a la paquetería de adobe ok y pues esto es molesto que se esté abriendo ok y lo único que vas a realizar por ejemplo este archivo y te lo voy a eliminar para explicarte y voy a poner continuar ok una vez que llegues a esta ruta lo que vamos a hacer es posicionarnos en cualquier otro sitio como por ejemplo en el escritorio y vamos a crear un archivo de texto ok vamos a dar un clic derecho en un espacio blanco y nos vamos a la sección de nuevo y vamos a indicar que quiero un nuevo documento de texto ok en este caso aquí me voy a regresar a donde está el archivo original este nombre de este programa que se alienta cada rato voy a presionar clic derecho le damos cambiar nombre copio este nombre que sea idéntico y se lo voy a pegar a este archivo de texto ok clic derecho cambiar nombre y aquí lo pegamos con control v listo una vez que realizamos esta acción este archivo lo vamos a copiar vamos a darle clic derecho copiar y lo vamos a meter en la ruta raíz de donde se encuentra este programa vamos clic derecho pegamos y en este caso aquí me sale una ventanita que dice que necesito los permisos de administrador únicamente le damos en continuar ok vamos en continuar a este archivo ahora lo que vamos a hacer es darle los privilegios y los permisos para que no puede estarse alertando que aquí me faltó agregar algo le voy a poner f2 para editar el archivo del nombre voy a ponerle punto exe porque porque corresponde la persona indicando que éste lo voy a convertir en el ejecutable entonces este archivo ya lo que vamos a hacer es eliminarlo voy a presionar shift más suprimir y me voy a asegurar que se borre de forma permanente ok listo lo voy a poner aquí continuar y listo ahora este archivo de texto que estamos generando vamos a darle clic derecho y nos vamos a ir a propiedades en propiedades vamos a entrar en la pestaña de seguridad y quiero que observes que en esta sección aparecen todos los usuarios con los que están trabajando en este equipo ok entonces aquí lo que vamos a realizar es evitar cada uno de ellos en esta sección le voy a poner editar y nos vamos a asegurar que en el control total esté activada la casilla de denegar esto para que me active todas que nos pasamos al siguiente usuario son todos los paquetes de aplicación y en control total nuevamente activamos todas las casillas para denegar en la parte de system aquí vamos a denegar todos todos está denegando entonces aquí con el usuario eric venga también le voy a poner denegar con el otro usuario en tu caso pues a lo mejor te va a aparecer más quizá menos usuarios que son de los que trabajas personal una vez que actives todos estos estas casillas de denegar aplicamos los cambios le indicamos que si aceptamos nuevamente aceptamos y de esta manera lo único que vamos a estar realizando es que esta ventana ya no vuelva a aparecer porque ahora nosotros tenemos ese privilegio de denegar que la ventana sea emergente y no nos deje estar trabajando y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo